Cuando miras mejor en este que en el otro. Yo creo que sí, que puede ser. Ahora, yo creo, espero que nos vaya mejor a todos como país. Claro. Y que nos vaya mejor de acuerdo a las medidas que tomemos, con un propósito de solución. Y quiero entonces, simplemente, hacer una especie de aclaración y recordación. Siempre estuve en desacuerdo con muchas medidas que tomaba el gobierno durante la pandemia. No por desconocer que no existiera, sino por cómo usaban la pandemia para fines políticos. Y qué pena que se haya desplegado tanto dinero. Y que hoy tengamos nosotros, de forma, de forma evidente, lo de proporcional que resulta las estadísticas a lo que se estuvo haciendo durante los momentos que estuvimos en confinamiento. Creo que el confinamiento debió de servir para que hoy tuviéramos aún COVID, pero con reducida incidencia en el país. Y pareciera que estamos entrando como si estuviéramos en marzo. Y es porque este enemigo, como he dicho, es de diferentes formas y se manifiesta en diferentes momentos. Es por ello que yo mencionaba esta mañana un concepto de una confianza falsa cuando nos hacemos la idea de que reuniéndonos con uno que creemos está sano, aún así estamos siendo víctima o pudiéramos ser víctima de ese virus. ¿Por qué? Porque cada quien durante el día ya estamos teniendo relación en distintas actividades laborales, yendo al supermercado, yendo al banco, yendo allí, yendo allá. Y luego, cuando encontramos un momento de encuentro, también la otra persona, desconocemos o él entiende que está sano, pero no ha evaluado en los lugares que estuvo y en la forma que se comportó para garantizarse a sí mismo la salud y garantizarla a los relacionados y, en este caso, a los familiares. Porque el tema empieza así, individualmente somos la vacuna. Individualmente tendremos o la vacuna preventiva, porque no existe vacuna. Y eso es lo que ha creado esta desescalada de una forma inusual. No ha sorprendido, porque la verdad es que yo creí y entendía que los lugares de venta de bebidas alcohólicas estaban cerrados todavía. Aunque vaya en desmedro de su economía, creo que es evidente que no tienen el control de las personas ni tienen el protocolo para compartir. Lo demuestra Jarabacoa, lo demuestra San Francisco, lo demuestra el gran Santo Domingo y en Santo Domingo oeste, este, que es la mayor concentración de personas en el área de Malecón o de la capital, eso fue inmencionable, es decir, no sé cómo calificarlo. Santiago, desde el sábado, está en un proceso de intervención por salud pública y el Estado dominicano. y ojalá, como he dicho al inicio, que se encuentren medidas que verdaderamente nos conduzcan a tener un verdadero control y que la sociedad tenga, así como tenemos nosotros la identificación cada día, cada día, a las 10 de la mañana por parte de salud pública de cuáles casos han salido producto de qué. Bueno, lo que pasa es que el Estado ahora está haciendo las pruebas y en la medida que va haciendo las pruebas que debimos hacerlas desde el principio masivamente, pudimos haberla colocado la población infectada en lugar de 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 trabajar por la salubridad de ese sector. Ahora es general. Entonces, se están haciendo pruebas masivas con lo que pasó en Santiago y obviamente que eso va a identificar verdaderamente más. ¿Por qué? Porque el virus tiene formas y tonalidades de aparecer. En un caso, hay personas que son asintomáticas, que no presentan ningún síntoma y lo poseen, pero son muy propagadores porque pasan desapercibidos en el otro que comparten y ese otro que quizás tenga una situación de inmunidad un poco precaria, no advierta quién y cómo se infectó y eso trae consecuencias y es producto de la no conciencia racional del COVID. Por eso lo he llamado y he acuñado la idea de un falso, de una falsa confianza en el COVID porque a ciencia cierta no lo conocemos. Esperamos en otro orden que en definitiva el nuevo gobierno junto al que es saliente pueda inteligir para lo que se espera en esta semana un verdadero plan de lucha contra el COVID y es una preocupación una verdadera preocupación y que se haga tendente a que al finalizar el Estado se comporte como un verdadero Estado y que entregue la antorcha a Luis Abinader para que éste le dé continuidad y esperamos que a pesar de su de su nueva de una nueva forma de hacer política gubernamental Luis Abinader ya está dejando ver que tiene interés en ser diferente y bueno decía Nayib Nayib Bukele en Guatemala en Salvador como joven y un tuitero enfervescente enfervescente Luis Abinader ya a través de Twitter ha hecho mención de su gabinete oficialmente ha estado nombrando prácticamente por Twitter y quizás sea una forma diferente de iniciar su gobierno y que esto le sirva quizás para bajar un poquito las especulaciones y listas que están trayendo más que confusión tormento incluyendo a quienes hoy son servidores públicos a ello le corresponde tener la astucia de no producir incertidumbre desasosiego en el ciudadano que ocupa hoy puestos y cargos porque incluso le hago el llamado para que también tengan cuidado las comisiones que están visitando instituciones porque hay pan del cúnico como dice el chapulín colorado y hay que ser prudente no se pueden ver arrogantes ni se pueden ver que se está sustituyendo un grupo por otro esa no es la política además el estado posee leyes que garantizan la estabilidad laboral en cualquier institución del estado sin que cada vez que se cambien las autoridades se cambien también una cantidad de personas que poseen la experiencia para dirigir los cargos para desarrollar las actividades en cada institución si no se toma en cuenta eso es un tanto inhumano porque es una condición humana y fundamental la del derecho al trabajo pero hacerlo con conciencia de que se está mandando un mensaje de terror a quienes han permanecido ciertamente por mucho tiempo en los cargos pero hay que garantizar aquellos que son verdaderamente técnicos y que el estado le ha invertido para que estén en las posiciones espero que haya un poquito de respeto en ese sentido muy bien muchísimas gracias francis vamos entonces en este momento a conectar con whatsapp y ver que nos dice la gente a través del mismo así así mismo es angel le le